3, 2, 1, grabando Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aloha, yo soy Edani Si es la primera vez que ves un video mío Bienvenido a mi canal, a mi vlog El día de hoy te voy a contar de un poco de lo que he hecho De por qué he estado ausente en internet Más que nada en YouTube Específicamente, porque si me sigues en todas mis redes sociales Que aquí abajo te las dejo Estoy súper constante Pues bueno, te voy a contar un poco de lo que ha sucedido en este mes Pues bueno, sinceramente sigo con este corte La verdad es que me gustó Ha tenido una reacción bastante buena Me siento más cómodo Me siento más libre Me gusta Muchas personas me dicen que me veo más grande Otras que me veo más chico Pues bueno, la verdad es que a mí me gusta Y pues me hace sentir muy bien Y aparte, me gusta como me veo Me siento muy cómodo y me siento muy libre Por otra parte, te voy a contar que bueno Pues bueno, estuve en el Festival de BPM Y bueno, nos tocó Junto con mis amigas de Colombia Que me vinieron a visitar Pabrina y Erika Un besote hasta donde quiera que estén Y bueno, Monse nos acompañaron Al Festival Internacional de Música Electrónica Que es BPM Y pues bueno, fuimos a varios A varios siestecillas A varios antrillos Bueno, y a varios eventos En uno de ellos pues fue el Donde fue el acontecimiento De los balazos Afortunadamente no estuvimos Estuvimos en otro Que se llamaba The Jungle Y bueno, pues la verdad Es un festival súper padre Que dura días Que bueno, me encantaría volver a ir Lo más pronto posible El próximo año Pues nos pasó esto, ¿no? De que bueno Hubieron los balazos Y pues bueno, de pronto Yo estaba así de que en la fiesta Y todo padre junto con ellas Y de pronto pum Se apaga todo Y las personas de logística Empezaron a evacuar a todas las personas Puesto que estas personas Que... O persona Que asesinó Al personal de BPM En el lugar de Blue Parros Amenazó con ir a The Jungle A también hacer lo mismo Y pues bueno Problemas de cárteles Y drogas Aquí en la... En mi país, ¿no? Desafortunadamente Es la primera vez Que sucede en Playa del Carmen Un acontecimiento como este Que tenga que ver con cárteles Y con drogas Y con esas cosas Puesto que Playa del Carmen Es un lugar turístico Es un lugar muy bonito Es un... Tiene unas playas increíbles Y hay mucho que hacer No solamente es la playa Está Tulum Está Cancún Está Xelha Escared Explora Cosas que no he tenido La oportunidad de conocer Sinceramente No toqué el mar Cuando estuve en Playa del Carmen Solamente estuvimos de fiesta Y la pasé increíble Por otro lado Pues bueno Te quiero contar Que estoy por empezar Ya mi servicio social El servicio social Aquí en la Ciudad de México Es un servicio Que tú como universitario Tienes que trabajar O laborar Durante seis meses Para alguna empresa O alguna dependencia De gobierno Y pues bueno Es como algo Que tienes que hacer Para... Como requisito Para titularte Por otro lado Hablando de la titulación Ya tenemos tema de tesis Ya tenemos... Bueno Tenemos un poco de introducción Ya Ya tenemos el índice Estoy muy contento La verdad Porque estoy muy emocionado Por escribir Todo esto Llevo ya pues bueno Bastante información Ya algunos autores Este... Acerca de mi tema Que mi tema En realidad es Internet No, o sea YouTube Personajes Dentro de la plataforma De YouTube Le estoy echando muchas ganas Me estoy yendo a la biblioteca De la universidad A escribir A buscar Artículos A buscar autores Y demás Hacer citas Y bueno Es un show Hacer la tesis Nunca pensé que fuera algo Tan complicado Sinceramente Es una investigación Que nadie ha hecho Y que tú tienes que hacer Que tú tienes que buscar Tus autores Lo peor O lo mejor de todo Es que no tienes A un profesor Que te esté ahí diciendo Ya quiero un avance Ya quiero el otro No sé Pero pues bueno A mí me siento más Más comprometido Cuando un profesor Me está De alguna manera Pues echándome La mano Me siento muy contento Por esa parte Porque el año pasado Sinceramente No fue para mí El mejor Y lo estoy hablando En cuestión Laboralmente Porque no trabajé En absolutamente Nada más que en internet Pues bueno En el inglés En la escuela de inglés Que estaba Desafortunadamente La tuve que dejar Porque no puedo Chocar mis horarios Con esto ¿Saben? Sigo en el gimnasio He faltado bastante Pues bueno Con la época decembrina Y demás cosas Voy A veces no voy A veces tengo ganas A veces no Pero sigo constante La verdad es que me gusta mucho El gimnasio Y no lo pienso dejar por nada Pero sí tengo que Ser más constante en él Por otro lado Salió de prisión Una amiga que aprecio Y que quiero mucho Que se llama Renata Altamirano Que bueno Estuve en el lugar De los hechos Cuando fue la liberación Estuve esperando Más de 7 horas Afuera del penal De Barrientos El Estado de México Escuché su audiencia Cuando dijeron Que me daban La más pronta libertad Son cosas Que no tengo Derecho yo de hablar Pero que sé Y pues bueno Me da mucho gusto Que mi amiga y a Renata Esté fuera de ese lugar Al que ella nunca Y jamás Va a pertenecer Afortunadamente A las personas Que les da Gusto Que les daba gusto Que estuviera en prisión He aquí la sorpresa Mi amor Ella está libre Y tus 20 años De prisión O 40 Que tú esperabas No eran lo que esperaba Así es de que Puedes ponerte A llorar En este momento Sinceramente He estado Bastante ocupado Y demás Puesto que no No he estado constante En mi canal de YouTube Pero bueno Aquí te platico Un poco más De lo que he estado haciendo Y de lo que Pues bueno Tengo en mente ¿No? YouTube para mí Es un hobby No es como otros vloggers Que ya viven de eso Y que se sienten estrellas Y celebridades La verdad Mis metas en la vida Van más allá De esta red social Que bueno Pues la verdad Me ha ayudado bastante Y que quiero mucho Y que aparte Aprecio mucho Que las personas Que me estén viendo Me dejen un comentario Retroalimentación Cuando me dicen Que soy mierda Cuando me dicen Que soy basura O cuando me insultan Con modo hate Sinceramente No les presto atención Y pues Pasan desapercibidos Por mí Saben Afortunadamente Soy de esas personas Que soy fuerte Y que no me afecta Un comentario O un tweet De un hate Porque bueno ¿Qué es más triste? Que tú te estés Escondiendo nuevamente Dentro de Con un personaje Un usuario falso Insultándome O yo que te estoy dando La cara Eso es como Lo más padre ¿No? Y pues bueno Me gustaría saber Tu opinión Aquí abajo En los comentarios De qué opinas De qué opinas Sobre lo que estoy haciendo Y pues bueno Tengo muchas cosas Que hablarles La verdad O sea En un en vivo Platiqué con varios De ustedes Bueno les conté Que tengo una llamada De una persona muy falsa Que es muy cercana A una amiga mía Y pues me gustaría Publicarla Pero pues la verdad No soy como Mabrg1 Ni como ese tipo De contenido No es lo que hago Pero pues sí La verdad me encantaría Para que la gente Se entere de lo mierda Que es esa persona ¿No? Aunque no me gusta No soy como No voy como en pro De generar odio La verdad es que Pues me gustaría Que supieran un poco De la verdad Que se esconde Dentro de YouTube Supieran cuántas personas En realidad No son como lo que Son en cámara O sea En realidad Esas personas No serían absolutamente Hoy en día Nadie Pues bueno Yo soy Edani Y te agradezco mucho Por tu tiempo Por estar aquí Espero que te haya gustado Este video Si te gustó este video Regálame un like No olvides suscribirte Aquí abajo Hay un botón rojo Te suscribes Y te van a llegar Todos mis videos Si tienes algún comentario Positivo que dejarme Acerca de mi investigación Que estoy realizando Te lo juro que Te lo voy a agradecer muchísimo Algún autor Que me pueda recomendar Acerca de El tema de las redes sociales El tema de internet O sobre influencia Pues te lo voy a agradecer muchísimo Por otro lado También te dejo Mis redes sociales Para estar más en contacto Como son Facebook Instagram Snapchat Facebook Mi Facebook personal Aquí abajo te lo dejo Para que vayas Y me agregues como amigo Y pues bueno Yo soy Edani Y ya sabes que te mando Muchos abrazos Rompehuesitos Y te quiero muchísimo Gracias por estar aquí Chao pizcao Ah olvidaba algo Si quieres que haga un video De algo en específico No olvides comentarlo ¿Vale? Nos vemos en el próximo video Chao